Amigos, a ver, lleváis en Chirona lo que viene siendo ya una buena temporada, así que ¿qué tal si os parece que os saque de aquí y robamos un banco juntos? ¡Me vale! Vale, perfecto, entonces os saco de aquí y ¿qué es lo primero que vais a hacer cuando salgáis? ¡Robar el banco! ¡Exacto! ¡Ehm! ¡Chicos! El banco está por allí ¡A por el banco!